Bienvenidos a los resultados de Superastro del martes 23 de noviembre del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astroluna Y el número ganador es... 2 7 1 0 Signo Cáncer ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los... A continuación, otros resultados. ¡Ok! Marcos ¡Orgastes神al! ¡Man